Voy a enloquecer, mi corazón se va a detener El destino soñaré, no tiene color, esta vida de rencor Lo que yo quiero es perdón Sé que hoy volará, y suavemente se posará Sobre mi mano gris, que me sujetará La voy a extrangular En dolor amargo en mí, es lo que el destino eligió Venir hacia atrás, soy lo que perdiste La tentación susurra con ganas de revolución Camino, busco la claridad, que se oculta Tras una sonrisa de gran falsedad Encarcelar aquello que me satisface, es una gran crueldad Deseos, memorias y dolor, empodrecidos por la gran tristeza de mi corazón Despertaré y recordaré todo aquello que hice Sin dudar, solo soy tu paranoia Te empiezo a mirar, de pronto empiezas a llorar Siento la satisfacción, empiezo a pensar Todo vuelve a empezar, ahora me toca a mí Es más fácil imaginar, que nada ha pasado Pero nunca lograrás, perder lo olvidado Cediendo sin miedo, puesto al fruto prohibido Ya no sé lo que me va a pasar Lleno de duda, todo mi pasado voy a transformar Y culparé al tiempo que pasé contigo Hoy por fin me liberaré Mis heridas se evaporarán Y sentimientos confusos mi alma ya lo culparán Por fin veré aquello que desconocido fue Sin ninguna duda, si no soy tu paranoia Un cuello horcado que sucumbe a las despedidas Dos pies paralizados por todas tus heridas Tus experiencias que no sé si sean vividas Solo un deseo yo te pido Y solo mírame a mí Mientras lucho en esta oscuridad Me doy cuenta que tú solo piensas con gran frialdad Pues no es así, detrás de mi mirada triste Se oculta la verdad Me pregunto si podré volver Todo aquello que hicimos Nos haremos desaparecer Todo camino que seguimos se acaba Volaré sin dudar Nosotros seremos paranoia No sé Cuán más fuerza late este corazón Desea algo que aún no entiendo bien Mi voz se quiebra pero trata y lanza La flecha de un amor recién nacido Sin mostrarte miedo ni intención Me entregué al calor que en mí